Discutimos cuatro temas, el primer tema el tema de los niños, el segundo tema las zonas de transición, el tercer tema las muertes de líderes sociales y un cuarto tema que quedó pendiente y es las zonas que está dando las FARC no las vayan a copar otros golpes al margen de la ley. En ese punto vamos a reunirnos con el ministro de Defensa. En el primer punto en cuanto a los niños, pues discutimos el tema, hicimos las preguntas de rigor de cuándo los iban a entregar, cuántos eran y cómo era el protocolo de entrega. Nos informaron que antes del primero de abril van a estar todos los niños fuera de las filas de las FARC que están construyendo en este momento 10 zonas donde van a llegar los niños, de las cuales hay 5 ya construidas o decididas, otras 5 que se van a decidir prontamente, que hoy tienen una reunión con la Cruz Roja Internacional para terminar de afinar ese protocolo. La verdad nos pareció un protocolo serio, nos explicaron cuáles eran las razones por las cuales todavía no lo han hecho, lo que estamos esperando es que por supuesto se cumpla esta fecha que ellos nos informaron y se decidió. Lo segundo, frente a las zonas, la verdad hay que decirlo, nos quedamos muy satisfechos porque las FARC han cumplido con su traslado a las zonas de transición, eso realmente va bien, hay algunos problemas logísticos, faltan algunos guerrilleros por llegar, pero la verdad creemos que sí hay que destacarle al país que esa es una gran noticia para Colombia, inclusive nosotros vamos a programar y quedó como una conclusión de esta reunión, la próxima semana una visita a los llanos del Yarí para hacerle seguimiento cómo va todo el tema de las zonas de transición. Número de niños. Tercero.